¡Suscríbete! ¡Gracias! Y parar el mundo. Perdón, y mover el mundo. Eureka. Teníamos razón. Se puede. Podemos cambiar el mundo. Pero a ver, ¿qué coño me estás contando? El problema no era el movimiento, era la inercia. El punto de apoyo debe ser móvil. Aquí no se mueve nada. No puedes mover el mundo estando pegado al suelo. Vale, ¿y qué coño hacemos? Tiene que ser exactamente a las 12. Búscate el punto adecuado. Son pasquines y carteles contra los... En esta guía cuando suben al Sameño de los dos... Un plan acompanyo. La иногда de los dos... ...de la aguja de los dos... ...tambiado, el tiempo de la aguja de los dos... ...a un gran acompanyo... ...djejeje... ...la una... ...la la aguja de los dos... ...y el cuarto... ...y el cuarto... ...y el cuarto. ¡Suscríbete! La pista dels 100 vikings va ser l'any de les mudances que repetien com d'ances tenien poc més de 20. Anar mirant pel bacó, cançons amb lletra, menuda la pangareta i ajuda...